Sobre la ley, Neville 19 de febrero de 1965. Pensé en tomar una porción de Juan, un poquito de Blake, algo de un gran científico, y luego a mi propia experiencia, y entretejerlo todo junto para ustedes esta noche, y hacer de esta, una noche muy práctica. Comenzaremos primero que todo, con el científico. Eso parece adherir en la mente de la gente, que la cosa está realmente basada en hechos. ¿Por qué? No lo sé, pero así es como la gente busca en la mente científica. Este muchacho se llama Feynman, Richard Feynman, profesor Feynman de la Universidad de Caltech. Él es considerado como uno de los físicos más grandes del mundo, quien hoy en día está involucrado con nuestra bomba atómica, y nuestra gran bomba nuclear, pero básicamente a él le gusta la parte teórica de esto, no el lado de, poner los pies sobre la tierra. Escribió un artículo el cual salió en 1949. Fue impreso en lo que se conoce por el boletín científico, y él describía el comportamiento de una pequeña partícula, la cual es producida por la desintegración atómica. Hoy en día nuestros científicos lo llaman el positrón. Lo que él escribió del positrón fue lo siguiente, comienza desde donde no ha estado, y se acelera hacia donde estaba tan solo un instante atrás, al llegar allí, rebota tan fuerte que su sentido del tiempo es invertido, y vuelve a donde no había estado. Ahora, él dijo, un electrón que rebota es realmente desviado, pero continúa en su curso, en un curso cambiado, pero no vuelve hacia atrás. Así que llama a esta pequeña partícula, el protón, la que vuelve atrás. Él dijo, tiene la capacidad de encontrarse a sí misma al volver desde donde no había estado. Habiendo observado esto, dice, ahora debemos alterar completamente nuestros conceptos del universo, y ya no podemos considerar más al universo, y al futuro del universo, como algo que está continuamente desenvolviéndose desde el pasado. Ahora debemos ver a la completa historia del espacio-tiempo del mundo, como algo completamente desplegado, y nosotros solamente nos hacemos conscientes de porciones de esta, que se van incrementando sucesivamente. Que la cosa completa ya está hecha, y tú y yo solamente nos hacemos conscientes de porciones que se van incrementando de lo que ya existe, que el futuro no se está desarrollando desde ningún pasado, no es así, luego de haber observado el comportamiento de esta pequeña partícula, la cual llaman el positrón. Yo sostengo que nuestros científicos, con sus observaciones, están sólo descubriendo los trabajos de sus propias mentes, que la física de la mente no puede diferir de ninguna manera de la física del resto de la naturaleza. Así que ellos no seguirán el camino del místico, el camino de la fe, ellos deben probarlo para ellos mismos en sus laboratorios, lo cual está perfectamente bien. Están descubriendo en sus laboratorios los trabajos de sus propias mentes. Ahora, ya sea o no que Feynman lo descubrió a punto tal que él lo acepta, eso no lo sé. Él está aquí en la ciudad, está en Pasadena. Pero estas son sus palabras, y las parafraseé exactamente como son. Es la nota del 15 de octubre de 1949, se llama, el boletín científico, y la fecha, lo pueden encontrar en la librería, es 15 de octubre de 1949. Cuando me lo enviaron, yo estaba estupefacto y emocionado, porque es exactamente como me sentí hacia la imagen, la imagen completa. Ahora, Blake hace la afirmación de que los estados espirituales del hombre, o lo que él llama el alma, son eternos. Luego nos llama a nosotros, para que, distingamos entre el hombre y su estado presente, que la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independiente de la creación, lo cual fue un acto de misericordia. Todo existe, todo está presente, y en todos lados, ahora, ahora mismo. Eso es lo que él afirma. Ahora, vayamos al libro de Juan, y luego nos uniremos, y los pondremos a todos juntos para ustedes. El capítulo 14 del libro de Juan. Primero que todo, nos llama a que no estemos perturbados, no se turbe vuestro corazón, crid en Dios, crid también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14 en 1 al 3, ahora, tú lees esto, y piensas que un hombre está hablando a otros hombres. No es así, eso no es la Biblia, el drama completo está tomando lugar dentro de nosotros. Cuando lo leo, está sucediendo dentro mío. No sean perturbados, creen en Dios, crean también en mí. El ser que está hablando es mi propio ser, porque somos uno. Porque en este mismo capítulo 14, Él te dice, yo soy el Padre, yo soy el único camino, no existe otro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Versículo 6, ¿Entonces crees en Dios? Cree en mí, porque yo soy el camino a Dios el Padre, no existe otro camino, así que cree en mí. Yo me estoy hablando a mí mismo. Ahora, en la casa de mi Padre, pero yo soy él, hay innumerables moradas. Una morada es simplemente una posibilidad. Existen infinitas posibilidades en este mundo, y cada una de ellas puede ser realizada si yo creo en mí, cree en mí. Bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Quieres decir que esta misma noche yo puedo ser el hombre que quiero ser? ¿Yo puedo realmente ser cualquier cosa en este mundo? Yo sigo manteniendo que sí, si yo realmente creo en mí. Bueno, déjenme que comparta con ustedes una experiencia. Lo hice esta mañana, me retiré a dormir bastante temprano y, por lo tanto, me desperté bastante temprano. Tuve seis horas ininterrumpidas, y me encontré completamente despierto a una hora muy temprana de la mañana, pero era demasiado temprano para levantarme y molestar al resto de la casa. Así que mientras estaba en mi cama, practiqué una pequeña cosa que he hecho durante estos años. Mientras estaba en mi cama, me imaginé que estaba sentado en mi silla de cuero negro en mi living. No puedo ver a mi habitación desde mi living. Me imaginé que estaba sentado en mi silla de cuero negro en mi living, y cuando parece natural para mí, que puedo mirar mentalmente y ver a la distancia esta habitación, a mi cuerpo en una cama, y al cuerpo de mi esposa en otra cama, entonces simplemente vuelvo al cuerpo. Lo hice un par de veces para captar el sentimiento. En primer lugar, te da la prueba de la existencia de algo que no es esto, el cuerpo. Te haces consciente de un alma, te haces consciente de un poder que es completamente diferente. Tú miras al espejo, y piensas, ahora, eso soy yo. Esto no es así para nada. Tú dejas eso, aquello que piensas que tú mismo eres, en la cama, y te retiras. Cuando te retiras, piensas sobre eso que está en la cama. Mientras estás sentado, en tu imaginación, en la silla, tú piensas sobre la cama. No vuelves allí hasta que quieras volver allí. Tú te sientas ahí simplemente contemplándolo. Luego, de repente, en el ojo de tu mente, tú sientes que estás en la cama, y tú sientes un movimiento. La cosa completa toma lugar en ti, y tú lo sientes a medida que vuelves. Esto es lo que hice. Habiendo hecho lo primero deliberadamente, pensé, ahora no voy a hacerlo deliberadamente, tan solo voy a experimentar. Me retiraré del cuerpo, pero no me diré a mí mismo a dónde iré. No voy a ir a mi silla en el living. No quiero ir a Nueva York ahora, porque no tengo planes para Nueva York hasta el otoño de este año. No quiero ir a San Francisco ahora, no hasta julio. No quiero ir a Barbados, no tengo planes definitivos para eso. Así que no me pondré a mí mismo en algún punto definitivo, simplemente me retiraré en el espacio. Me retiraré sin saber dónde estoy, y pensaré sobre el cuerpo en la cama. Y esto fue lo que me sucedió. A medida que me retiré y me quedé completamente quieto, pensando sobre el cuerpo en mi habitación en la cama, de repente me encontré en una habitación. Y la habitación estaba sellada. No tenía ni puerta, ni ventanas, no había ni entrada ni salida a esa habitación, pero yo estaba adentro. Era una hermosa habitación, hermosos colores, y la gente era muy amistosa. Así que volví a la cama. Lo intenté otra vez, sin saber cuál iba a ser la próxima. Me retiré, y cuando abrí mis ojos, estaba en una habitación, y aquí había una multitud de hombres de lo más enojados, todos de aspecto oriental, y no tenían ninguna buena intención hacia el orador. Pero yo sabía cómo había llegado a esa habitación, y sabía que era completamente libre de abandonar la voluntad. Ellos no sabían eso, yo me di cuenta. Así que vine a la habitación, y m aquí estoy pensando sobre la cama y el cuerpo, y a medida que se pusieron más y más enojados, hasta casi juntarse en un complot de violencia real. Yo simplemente me imaginé a mí mismo en la cama, y volví de nuevo a la cama. Así que entré a ese interior a través de una superficie que no tenía aperturas, tal como el esperma entra a un óvulo, y no tiene apertura, aún antes o después de que el esperma haya fertilizado al óvulo. El ser que entró a esa habitación era el poder, el poder creativo de Dios, el esperma de Dios, y yo soy eso. Tu imaginación es eso. Ese es el tú inmortal que no puede morir. Yo sé ahora, habiéndolo hecho varias veces anoche, que he fertilizado unos cuantos estados, algunos eran placenteros y algunos desagradables, yo tendré que cosecharlos. Yo estaba experimentando, debo ahora estar dispuesto a dejar que estos vengan a la existencia. Porque a todo lo que entre de esa manera, dado a que existen infinitas posibilidades en el mundo, infinitas, y cuando yo, voluntariamente, o involuntariamente entro, a ellos, los he fertilizado. Luego crece en mi mundo como mi cosecha. No siempre reconozco mi cosecha, pero ahí está mi cosecha. No podría haber venido si no fuera porque yo en algún momento en el tiempo, ya sea voluntariamente o involuntariamente lo he fertilizado. Ese poder creativo en el hombre es su propia maravillosa imaginación humana. Así que esta noche puedes tomar a esta serie. Tal como dijo Feynman, piensa en la completa historia del espacio-tiempo del mundo, como algo ya completamente desplegado, y nosotros solamente nos hacemos conscientes de porciones de esta, que se van incrementando sucesivamente. Yo tengo la capacidad de encontrarme a mí mismo volviendo desde donde no he estado. Bueno, físicamente yo ciertamente no he estado en estas habitaciones, pero yo sí he estado en estas habitaciones, y estaban selladas como un óvulo está sellado. No hay aperturas desde afuera para nada. Así que el esperma fácilmente pasa a través de la superficie del óvulo, aunque en el exterior del óvulo no hay ninguna apertura, ni antes ni después de la fertilización. Bueno, estos son los óvulos, infinitos números de posibilidades en el mundo, y el poder creativo de Dios, el cual es la imaginación humana, los penetra, y estos vienen a la existencia. Aquel que los penetra, se para, y es testigo de la cosecha, pero él no lo reconoce porque no se acuerda de haber estado jamás allí físicamente. No, tú no vas allí físicamente. Tal como se nos dijo, el positrón comienza desde donde no ha estado, y se acelera hacia donde estaba hace un instante atrás, al llegar allí, rebota tan fuerte, que su sentido del tiempo es revertido, y luego vuelve hacia donde no había estado. Así que yo me paro aquí en mi plataforma, o esta mañana en mi cama, y luego asumo que no estoy en mi cama, sin ninguna dirección, y luego mi ojo interno se abre, y me encuentro en una habitación, y está llena de gente. Mi presencia en esa habitación la puso en animación. No tiene poder propio, está muerta, hasta que yo llegué allí. Así que estoy en una habitación, y todos cobran vida. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo, yo lo ilumino. Entonces, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, cuando entro a este estado, todo lo que estaba allí, se pone en animación. Tú no reconoces que tú eres el poder animador, el poder operante, que tú lo traes a la vida. Allí está. Ahora, cuando vi a esta multitud enojada moviéndose hacia mí, decidí partir, al simplemente recordar dónde estaba el cuerpo. Y luego me imaginé a mí mismo en la cama, y luego abrí mis ojos, y estaba de vuelta en la cama. Así que, ¿acaso no empecé desde donde no había estado físicamente? Y al llegar allí, reboté tan fuerte, que mi sentido del tiempo fue revertido, y luego empecé a moverme a través de una serie de eventos, los cuales van a llevarme a la cosecha de aquel estado. Esta es la imagen, cómo traer las cosas a la existencia. Esta noche confía en mí, yo lo he hecho. Nosotros que nos sentamos aquí esta noche, cuando vayamos al silencio, no te sientes en la silla donde estás, retírate de ella. Y ponte a ti mismo, deliberadamente ahora, no de una manera nebulosa, sino deliberadamente, retírate hacia otro estado. Y luego mientras estás en ese estado, ya sea que tu ojo interno se abra o no, tú estás en otro estado, y estás viendo exactamente lo que quieres ver, todo es tal como debería ser visto, y siente la excitación de eso, y luego vuelve a este lugar en esta silla. Y tú lo habrás fertilizado. Ahora, cada huevo tiene su tiempo señalado, cada huevo en este mundo. Eso fue una visión tuya. Entonces, como se nos dice en las escrituras, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Habacuc 2 en 3, si a ti te parece que se demora, espera, porque cada huevo tiene su tiempo señalado. Y fertilizamos a cada estado en este mundo de la misma manera. Tú eres el poder operante, eres el poder creativo de Dios, eres el esperma de Dios. Y tú vas hacia adentro de estos estados, y por un momento los ocupas. Cuando los ocupas, los has fertilizado. Y luego regresas a ese cuerpo. Ahora, Blake hace esta declaración, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo, es una porción de alma percibida por los cinco sentidos, los pasajes principales del alma en esta era. Entonces, aquí, nos imponemos esta limitación sobre nosotros mismos con un propósito. Y lo usaremos de esta manera, lo puedo recostar, al cuerpo, y retirarme con el propósito de impregnación. Así que lo pongo en una silla, lo pongo sobre la cama, lo pongo en cualquier lado, y me retiro de él, y luego ocupo otro estado. Y luego, tal como me dice Feynman, me aceleró de vuelta hacia él, comenzando desde donde no he estado físicamente, de vuelta hacia donde estaba hace un instante atrás físicamente, y luego soy rebotado por el golpe, no soy desviado para ir más allá, soy vuelto atrás, y luego me muevo de nuevo hacia donde había estado en la imaginación. Se nos dijo en el capítulo 14 de Juan, En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, infinitas habitaciones, si no fuera así, ¿les hubiera dicho que yo iré y prepararé un lugar para ustedes? Y cuando vaya y prepare un lugar para ustedes, volveré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Versículos 2 y 3, Me estoy hablando a mí mismo, así que siento a esta cosa en una silla, o la dejo recostada en una cama, y voy, y preparo un lugar para ti, entonces me retiro de este cuerpo, y me siento a mí mismo siendo lo que en ese momento la razón niega, y mis sentidos niegan. Y habiéndolo sentido, luego regreso, y luego, lo llevo conmigo hacia donde he estado en la imaginación. Así que voy y preparo un lugar, para ustedes, para que donde yo esté, allí estéis también vosotros. Y luego lo llevo conmigo, al cuerpo, a través de una serie de eventos, algún maravilloso puente de incidentes, justo adentro del lugar donde yo estoy en la conciencia. Aquí, en esta audiencia esta noche, hay dos caballeros. Uno de ellos me contó algo hace poco tiempo atrás, el jueves, y el otro, me escribió. Tengo la carta de uno en casa, y tengo la memoria de las palabras de aquel que me acaba de contar su historia. Dice, entonces, cuando te escuché hace dos años, yo no tenía nada, pero literalmente nada. hoy, yo tengo a mi nombre 30 pedazos de propiedades, en realidad 50, pero 30 de manera completa, 30 son mías. Bueno, yo soy dueño de 50 pedazos de propiedades, y yo no tenía nada literalmente cuando te escuché por primera vez hace dos años. Yo te creí, y lo apliqué. El otro caballero en su carta me dijo, hay un problema familiar que solo puede ser resuelto en la corte, no se puede resolver afuera. Y de la corte nos dijeron que por un calendario apretado, y por otras muchas razones, no podría ser traído a juicio para ser resuelto, hasta finales de año. Y es un problema urgente. Yo soy parte de esa familia y quería que se resuelva inmediatamente. Así que negué los hechos de un calendario apretado, negué las palabras de mi abogado, negué las palabras de la corte, y simplemente permanecí fiel a la asunción de que ya está resuelto ahora. Y la semana pasada recibí noticias de la corte y de mi abogado, que se hará el proceso en el mes entrante, en el mes de marzo. Yo sé que está completamente resuelto de la manera que yo quiero. Pero solo puede resolverse en la corte, no puede ser resuelto fuera de la corte. Querían que yo espere hasta fin de año, y es tan urgente. Así que ahora tengo evidencia tangible de que será resuelto en el mes de marzo. Así que les digo a todos, se hace de la misma manera. Tu propia maravillosa imaginación humana, no es un estado, esa es tu existencia misma. El alma del hombre, el alma inmortal, es tu propia maravillosa imaginación humana. No puede ir a la muerte eterna en aquel cuerpo que no puede morir. ¿Cómo podría? Es para siempre. Está atravesando todas estas cosas, y tú y yo, no intentes convertirte en una persona santa. Ese no es nuestro propósito. Como Pablo dijo, y él incluyó a Pedro, cuando hizo la declaración en el capítulo 14 del libro de Hechos, él dijo, nosotros somos hombres, hablando ahora de ellos dos, hombres de pasiones, como otros. No pretendemos ser más santos que otros, somos iguales a ustedes. Versículo 15. No tienes que ser un hombre santo como lo que el hombre llama a un hombre santo, para practicar la ley de Dios, porque la santidad no es un pasaporte al cielo, créanme. Todo lo que necesitas hacer, es creer en tu propia maravillosa imaginación humana. Eso es Dios, ese es el ser del que se habla en las escrituras como Dios. Y el poder creativo de Dios del que se habla en las escrituras, conocido como Jesucristo, es tu propia maravillosa imaginación humana cuando está en acción. Dios solo actúa y es, en seres existentes u hombres. Dejémoselo a él, quien solo es, quien está entre nosotros en nuestra propia maravillosa imaginación, a él démosle la decisión. De matrimonio del cielo y el infierno, y Jerusalén placa 55 e 204. Esta noche, cuando se vayan a sus casas, si no pueden hacerlo aquí, cuando vayan a sus casas, háganlo. Tan solo retírate de tu cuerpo. Tú puedes hacerlo fácilmente. Y déjenme que les diga, no hay excitación comparable a este descubrimiento del alma del hombre, porque cuando te retires y te sientas en otro lugar, pensando sobre el cuerpo como lo dejaste, cuando regreses, tú sentirás el retorno completamente. Tú realmente sientes algo que nunca puedes sentir, mientras estás totalmente anclado en el cuerpo. Tú lo sientes y percibes la realidad de algo que no puede ser detectado por el ojo mortal. No necesitas irte a cientos de kilómetros de distancia. Yo solía practicar esto en la ciudad de Nueva York, sentado en mi silla en el living, yo me ponía a mí mismo en el teléfono, el cual no podía ver desde ese ángulo cuando estaba mirando hacia el living. Mientras estaba al teléfono simplemente hablando, de repente asumía que estaba de vuelta, en el cuerpo. Y esa sensación del retorno, descubrí a través de ese acto, este sentimiento en mí que es el poder del sentido. Porque imaginar es ese maravilloso poder sensitivo en el hombre, es el alma del hombre. La imaginación es simplemente esta peculiar realidad, realmente, que no conoces hasta que tú pruebas esto. Esta noche, cualquiera aquí puede probar para su propia satisfacción, que tienes un alma, tú eres un alma. Mi dentista, ayer, dijo que acababa de venir de una convención, y mientras charlaban sobre las nuevas técnicas de odontología, su pequeño grupo estaba preocupado sobre la inmortalidad. Un muchacho en particular le dijo a él, Jim, ¿crees en la supervivencia? Él dijo que sí, le pregunta, ¿lo sabes? Él dijo, no, yo creo. Bueno, ¿conoces a alguien que lo sepa? Él dijo, creo que sí, conozco a un hombre, lo voy a ir a ver hoy en mi silla. Él me dice que sabe por experiencia, no solo de la supervivencia, sino de la resurrección. Pero escuchas a todos estos doctores, son todos dentistas, pero no importa eso, los doctores también, no pueden encontrar a esta alma de la cual yo hablo, en el cerebro, mientras están operando. No pueden hacerle nada a aquel cuerpo para encontrarla. Aún así, tú, sin ser doctor, puedes encontrarla esta noche, al simplemente sentarte en la habitación de al lado, tan solo a unos metros. Ponte a ti mismo en una silla, y siente que estás en la otra silla, y tan solo espera, espera, no te muevas, tan solo espera en ese estado, y cuando lo sientas natural, que tan solo estás realmente sentado en la otra silla, luego recuerda dónde estabas. Cuando lo recuerdas, de repente vuelves, y sentirás lo que no puedes sentir, si estás siempre anclado en el cuerpo. Ahora, así como te has desapegado a ti mismo para moverte allí, puedes desapegarte a ti mismo, y moverte hacia cualquier estado en el mundo. Existen infinitos estados, no hay límites para los estados, llamados habitaciones o moradas en las escrituras. Estas habitaciones son simplemente estados. En las primeras épocas de nuestro estado, teníamos los grandes monasterios, y los viajeros cansados podían permanecer allí por una noche, o quizás por dos días para descansar, en su camino hacia el norte o el sur, y allí él permanecía. Bueno, en gran manera, en una imagen mucho más grande, estos estados son en donde descansamos, mientras estamos buscando una cosa solamente. Estamos tratando de encontrar al verdadero y único Dios. Así que vamos de estado en estado en estado, en nuestra búsqueda, para encontrar al verdadero y único Dios. Y puedes encontrarlo si haces lo que te pido que hagas esta noche. No sólo que lo encontrarás, sino que lo encontrarás como poder, y puedes ir hacia adentro de cualquier estado y fertilizarlo. Tu entrada hacia algún estado cuando lo ocupas, lo fertilizas. Yo sé, estando parado aquí esta noche, que tengo que cosechar lo que hice esta mañana, sólo porque lo he experimentado. Estoy totalmente dispuesto a cosecharlos. Los cosecharé, a todos ellos. Pero fue tan divertido, tomar algún punto definitivo, tan sólo retirarme y permanecer retirado del cuerpo. Cuando me retiré, permanecí así y de repente me encontré a mí mismo dentro de una habitación cerrada, y me refiero a cerrada, o sea, está sellada. No había puerta, ni ventana, ninguna apertura en absoluto, todo estaba sellado. Pero yo sabía cómo había entrado. Entré por el poder de Jesucristo, mi propia maravillosa imaginación humana, y por lo tanto, yo podía salir tan como había entrado. Y cuando la enojada multitud comenzó a moverse hacia mí, porque yo los había animado, ellos son parte de aquel estado, ellos pertenecen a aquel estado, ellos son siempre parte de ese estado. Entonces, yo involuntariamente caí dentro de él, al no establecer para mí mismo un objetivo deliberadamente. Así que lo fertilicé, vendrá, y yo debo estar completamente dispuesto a recibirlo, sabiendo que puedo escapar de cualquier cosa en este mundo, si recuerdo quién soy yo. Así que les digo a todos aquí, tomen a estos pasajes y pónganlos juntos. El científico que encontró una pequeña partícula, él no sabe que está observando a su propia mente, y esta pequeña cosa comienza desde donde no ha estado, y se acelera hacia donde estaba hace un momento atrás. Cuando llega allí, en vez de ser desviada para continuar por su curso, es rebotada tan fuerte que es vuelta atrás, y se mueve de vuelta hacia donde no había estado. Así que te mueves de vuelta, hacia donde realmente habías estado en la conciencia, en tu imaginación. Tú no has estado allí físicamente, pero tú vuelves y tomas a tu cuerpo, físicamente, y lo llevas a través de un puente de incidentes, una serie de eventos que te llevan hacia donde realmente habías estado en la conciencia. Luego puedes dirigirte hacia el capítulo 14 de Juan, y ver cómo los tres primeros versos están relacionados con el descubrimiento de Feynman. Iré a preparar un lugar para vosotros. Y cuando vaya, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté en la conciencia, allí estéis también vosotros en la carne. Luego te mueves a través de una serie de eventos, y allí vas a cosechar la siembra de tu propia fertilización, porque tú lo has fertilizado. Luego puedes ver a la visión de Blake, donde el mundo entero, la eternidad, es, y todas las cosas en la eternidad, independientes de nuestros actos individuales de creación. Todos ellos son, estos estados ya son. Yo no creé a estos orientales, ellos estaban todos en ese estado. Yo me retiré de mi cuerpo, el cual es sólo una porción de mi alma percibida por mis sentidos, para encontrarme a mí mismo en un estado. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el camino hacia estos estados, yo soy la verdad de estos estados, así que cuando me muevo hacia un estado, estos se hacen animados. Y están enojados en ese estado. Y yo no fui adentro de él deliberadamente, solamente estaba experimentando y lo he fertilizado, porque mi presencia en cualquier estado es vida, y yo fertilizo. Así que en el transcurso de un día, cuando no conocemos a esta ley, ¿a cuántos estados fertilizamos tú y yo, en nuestro sueño de día? Como niños, sintiendo lástima por nosotros mismos. Nuestra madre simplemente nos castiga, porque hicimos algo que no deberíamos haber hecho, y al no conocer a esta ley, vamos al patio trasero mentalmente y comemos lombrices. Así que cuando vamos al mundo, cosechamos las lombrices porque nos olvidamos que, estando en estos estados, los estamos fertilizando, porque nuestra imaginación es el poder creativo del universo. Es Cristo Jesús, es el poder creativo de Dios como se nos dijo en las escrituras. 1 Horra, Corintios 1 y 24 de la madrugada. Puedes empezar esta noche, y hacerlo deliberadamente. Déjenme que les diga, inténtenlo esta noche. Tan solo siente la realidad del alma. No serás parte del grupo de dentistas de ayer, que no tienen ningún conocimiento del alma, porque tú lo sentirás y tú lo sabrás. Realmente conocerás la existencia de un alma. Entonces, en vez de preguntarte, ¿qué me sucederá? Realmente sobrevivimos. ¿Existe algún futuro después de la tumba? No tendrás que preguntarte eso. Y no te importará si hoy duermes o no en la tumba en este mundo, porque sabrás que, hasta donde sabes, no importa realmente, tú eres inmortal. Él preparó el camino para que su poder creativo vuelva a él, y ese camino que preparó, es revelado a nosotros en las escrituras como la vida de Jesucristo, su nacimiento, su descubrimiento de la paternidad de Dios, su maravillosa historia de la serpiente. Y descubrirás que todo esto, está en tres diferentes niveles. Esta noche les estuve dando el nivel del medio. Ustedes leen la historia en el primer nivel, el cual es llamado la primera cubierta del arca, es literalmente cierto, como una historia que leerás otra vez, esa es la primera cubierta. La segunda, es lo que hemos estado hablando, el movimiento psicológico para fertilizar estos estados. Y la historia más alta, la cual es la historia espiritual, es idéntica a la primera, solo que es personal, es muy personal. Todo lo dicho allí, y lo que se piensa de otro, tú lo experimentas. Así que cuando él tiró la vara al piso, y se convirtió en una feroz serpiente, te darás cuenta lo que tirar la vara al piso significa, que tú eres aquel mismo. Tu espina dorsal es esa vara tirada al piso, y tú te conviertes en esta feroz serpiente, y hacia arriba vas. Todo lo dicho en las escrituras en el tercer nivel, es un nivel personal, y tú experimentarás la cosa completa personalmente. En el nivel más bajo, tú lo lees como una historia, algo que tomó lugar hace miles de años, así es como lo lees. En el segundo nivel, el cual hablamos esta noche, lo puedes hacer para fertilizar estados, y cambiar a tu mundo, cambiar todo en tu mundo, para que se conforme al deseo de tu corazón. Como el muchacho que no pensaba tomar la declaración que le dijeron, el calendario está muy apretado, no será posible tomar el caso hasta finales de año, él no podía aceptarlo. Él negó los hechos, fertilizó el inmediato presente, y la corte lo llamó, el abogado lo llamó, y será resuelto en el mes de marzo. El otro muchacho no tenía nada, ahora tiene 30 parcelas en su propio nombre, y 50 son en total, y no tenía nada cuando escuchó la historia. Él fertilizó a todos estos estados, ese es el segundo nivel, luego viene el tercer nivel, y, oh, qué glorioso nivel. Cuando la historia completa se desenvuelva dentro de ti, personalmente, y es toda tu historia. El niño, la resurrección, la tumba, todo esto que se dice de otro, es todo sobre ti, y tú experimentarás todo lo que hay en ella. La paloma de la que se habla sobre otro, no es sobre otro para nada. La luminosidad de los cielos, cuando los cielos completos se abran, y luego la voz sonando en alabanza, y su excitación y su placer con su hijo, y descendió en aquel hijo en la forma de una paloma, y todo eres tú. Todo lo que se dijo de otro, que tomó lugar hace miles de años, tú lo experimentarás. Ese es el tercer nivel. Luego esperarás por la extracción de esto, lo cual has cristalizado para un propósito. Tú has asumido este límite de contracción, llamado este cuerpo, y cuando te lo quites se convierte a sí mismo. Y luego tú regresas, pero regresas infinitamente más grandioso, a causa de tu experiencia en este mundo. Así que cuando Blake hizo esta declaración, mencionando al capítulo 14 del libro de hechos, él agregó una línea. De hecho, lo cambió un poco cuando dijo, nosotros somos hombres, tal como ustedes son hombres, ni más santos que cualquier hombre en este mundo, y, sabiendo lo que había hecho para descubrirlo, él dijo, tráiganme todos sus fuegos, háganme atravesar todos los hornos de la aflicción, yo los aceptaré. Entonces yo fertilizo, solo para probar un estado horrible. Bueno, no puedo negar que lo hice, que es mi hijo, así que tráiganlo. Me muevo hacia un estado de guerra, en mi propia estupidez, está bien, tráiganlo. No puedo negar a mis hijos en este plano. Escuché todo tipo de cosas, y luego de manera estúpida, me muevo dentro de ellas, involuntariamente, y las fertilizo. Ahora, estas tienen que venir, todo debe venir a este mundo, para probar el poder de mi creatividad. Si yo lo sé, dejaré que vengan, y luego rápidamente las cortaré. Porque lo que has plantado, no necesitas que continúen para siempre, tú puedes cortarlas. Pero no lo hagas hasta que crezcan. Él dijo, no intenten arrancar las pequeñas malezas. Dejen que crezca con el trigo, y cuando crezcan, luego puedes separarlas. Así que déjalas que crezcan. Porque no has plantado solo la cizaña, y solo la pequeña maleza. Tú has plantado cosas maravillosas en este mundo, así que deja que crezcan. Esta noche, de una manera muy simple, para aquellos que están aquí por primera vez, déjenme que les muestre cómo operamos realmente a este simple, simple principio. En vez de retirarnos del cuerpo sin saber, hacia cualquier viejo estado, tú te retiras deliberadamente hacia un estado predeterminado. Así que pones al cuerpo sobre la cama, o en una silla, y te imaginas a ti mismo, en un estado predeterminado, un estado que tú realmente quieres manifestar en este mundo. ¿Quieres tener éxito? ¿Con quién lo compartirías? ¿Con algunos amigos en una pequeña cena festiva, o en un almuerzo, o con un té, o en una fiesta de cocktails? En cualquier tipo de fiesta donde charlarían sobre tu éxito, y verdaderamente lo charlarían, en el sentido de que ellos estarían felices al respecto? Bueno, ahora sepan exactamente a dónde van a ir, mientras están todavía sentados, anclados a este cuerpo, y luego deja que el cuerpo se relaje, y vea aquella área en el ojo de tu mente, donde tus amigos están presentes, y todos están charlando sobre tu éxito. Y todo parece ser natural. Tú estás aceptando sus halagos, estás aceptando sus felicitaciones, y parece muy, muy natural, con todos los tonos sensoriales de realidad. Luego, vuelve al cuerpo, y sigue al concepto de Feynman, comienza desde donde no ha estado, y se acelera hacia donde estaba hace un instante. Cuando llega allí, es rebotado tan fuerte, que es vuelto hacia atrás, y su sentido del tiempo es vuelto hacia atrás, y ahora vuelve hacia donde no había estado. ¿Lo ven? Comienza en el tiempo, desde donde todavía no había manifestado el estado, y vuelve a donde estaba físicamente hace un instante atrás, y luego es rebotado, y vuelto hacia atrás, y ahora se mueve a través de un puente de incidentes, que lo llevan hacia el cumplimiento de aquel estado, en la conciencia donde tú habías estado. Donde todos estos amigos estaban reunidos juntos, para felicitarte por tu buena fortuna. Y así es como funciona. Puedes tomar a Feynman, al capítulo 14 de Juan, a mi experiencia de esta mañana, y a mi amigo Blake, y ponerlo todo junto, y verás que todos están hablando de la misma cosa. Solo que les diría a todos aquí, que lo hagan deliberadamente, y no sin saber, para que así fertilicen solamente áreas amorosas. Pero esta mañana lo hice solo por diversión, porque a mí realmente no me importa. Si yo sé que estoy trayendo a todas estas cosas al mundo, no importa realmente. Yo no juzgo a nadie, realmente, porque él no es el estado. Él simplemente lo fertilizó en algún punto en el tiempo, y por lo tanto, perdónalo, porque lo hizo sin saber, o si no, no lo hubiese traído al mundo. Así que pueden perdonar a todos en este mundo, porque lo que él está cosechando, porque él ha tenido que cosechar a su propio campo fertilizado, y no sabía lo que estaba haciendo. Blake dijo, siempre discrimina entre el estado de un hombre, y el hombre, y él identifica al hombre con la imaginación. Él dijo, el hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo. Por lo tanto, puedes perdonar a un hombre por su estado, porque él ciertamente lo ha plantado, o lo ha fertilizado. Siempre estuvo allí, pero no fertilizado, y sólo pudo haber sido fertilizado, si el alma entró en él. Y el alma, y la imaginación humana, son uno. Así que podemos empezar esta noche, a pesar de lo que está viniendo a nuestro mundo, y duplicar el éxito de los dos caballeros, de los que H.A.B.L.E. con acento agudo esta noche. Eventualmente habrá un éxito del 100%. No estoy diciendo que no vas a cosechar las cosas desagradables, que has hecho en el pasado. Tú las cosecharás. Pero luego deberás saber que las has hecho, y olvídate de ellas. No te culpes a ti mismo. No sientas pena por ti mismo, porque es el sentir lástima por ti mismo en el pasado, lo que causó que fertilices aquel estado. Todos sabemos que, de pequeños, si fuimos criticados, y pensamos que no fueron solamente críticas, sentimos mucha lástima por nosotros mismos, y queríamos lastimar a aquellos que más nos amaban, a causa de nuestra pena por nosotros mismos. En ese acto de sentir lástima por ti mismo, tú lo estabas fertilizando. No lo sabías, porque ciertamente no estábamos en el cuerpo, estábamos completamente idos. ¿Acaso no es así? Así es como lo hacemos. Pero por sobre todas las cosas, puedes descubrir la realidad del alma, aquello que no puede morir. Así que cuando Blake dijo, cuando por primera y única vez percibí al hombre inmortal que no puede morir, y qué excitación, qué alegría es descubrir que aquel propio ser de seres, no puede morir. Realmente no importa. Tú no quieres dejar a tus amigos, tienes obligaciones en la vida, tienen esposas y esposos e hijos, todo tipo de cosas en este mundo, y sientes que tu presencia es necesaria. Tú sabes todo eso, pero aún así, estás resignado a irte en cualquier momento en el tiempo, porque sabes que has plantado lo suficiente, o deberías saber eso, y te lo quitarás, al cuerpo. Aunque extrañarán a tu presencia física, aún así, tú no tendrás aquel miedo de irte. No habrá miedo de irse para nada. Te irás en cualquier momento en el tiempo, cuando conozcas la realidad del alma del hombre. Porque ellos no pueden morir tampoco, tú sabrás todo eso, así que la partida no será para siempre. La partida es sólo por un pequeño momento, y todos deben hacer su salida de este mundo, todos deben, así que realmente no importa. Intenten esto esta noche, para sentir y descubrir la realidad del alma del hombre. Y sepan que eso es el esperma de Dios, el poder creativo de Dios, y cada estado en el que entra, es fertilizado, y estos estados maduran en el mundo. Ahora, vayamos al silencio. Antes de las preguntas, permítanme que les recuerde que esto es fácil. No dejen que nadie les diga que es difícil, no dejen que nadie les diga que deben ser una persona santa para hacerlo, no dejen a nadie. Es muy fácil, aún sin traer a nadie al ojo de tu mente, a un individuo, tan solo evoca, sentado físicamente en un lugar, y parado al lado de la ventana, podría ser la misma habitación, mentalmente, y mirar afuera hacia alguna escena. Luego siente la alegría y la excitación de tus logros, tal como si ya fueran hechos, y luego desconectalo, y vuelve al cuerpo que está solo a un pie, o algo así de distancia, en la misma habitación. En ese mismo momento, tú has fertilizado al estado, porque todo está en todos lados, ahora, y aquí mismo. No necesitas salir corriendo para hacerlo, para nada, tan solo aquí mismo, pregunta, ¿podrías tú, a través de la revisión, cambiar la escena que fue desagradable esta mañana? Respuesta de Neville, sí, podría, pero sabes, tengo curiosidad, he engendrado aquel estado, ¿qué fue lo que me excitó? No lo sé, pero lo voy a hacer. Porque he observado todo, no había ni una pequeña grieta, ni un pequeño agujero allí, que me permitiría meterme allí. Así que nada podía mantenerme afuera de allí, y nada podía mantenerme dentro. Estoy contento de haberlo hecho. Les conté de un estado desagradable, pero muchos eran perfectamente hermosos. Lo hice nada más que para experimentar. Fue muy divertido, pero pueden ser revisados, y echar a perder al huevo. Pregunta, ¿y si le pasa algo al cuerpo mientras estás afuera? Respuesta de Neville, no le pasará nada. Ni una cosa le sucederá al cuerpo, señor, ni una cosa. Sé que hay muchos libros, y muchos maestros, que te dicen que si estás fuera, alguien podría tomar posesión de él. No lo creas. Nadie va a tomar posesión de aquel cuerpo para nada. Puedes tener unas experiencias muy extrañas fuera del cuerpo, las cuales pueden costarte mucho. En mi propio caso, fue doloroso y costoso, pero estoy contento de que haya sucedido. Y además, aprendí una lección. Pregunta, bueno, ¿y qué pasa si hay fuego? Respuesta de Neville, oh, no sucedería. No lleva mucho tiempo, volver, es solo en cuestión de segundos, solo es cuestión de segundos. No lleva más que unos segundos desapegarse, y sentir el estado, para sellarlo. No hay ni un estado al que entré esta mañana, si le tomas el tiempo, no sería más de 10 a 15 segundos. Fue todo real, tal como esto, y luego volví al cuerpo. Luego me fui a otro estado. Así que no te has ido, realmente. Es divertido, déjenme que les diga, es muy divertido. Pero descubres al alma, y tú usas al ser que realmente eres. Algunas cosas, tú vas un poco lejos y quizás, bueno, en mi propio caso, ¿dónde estaba? No lo sé, en alguna fabulosa distancia, pero volví hacia el cuerpo como un meteoro cayendo. Sentí, en ese descenso, que era tan rápido, y desde una enorme distancia, que me rompería el cuello en el descenso. Hice esto, tal como si te zambulleras, no como el cuerpo en la pileta, y escuché un clic. Luego le conté a mi esposa en el desayuno, sobre lo que había experimentado esa mañana, y a medida que el día progresaba, se puso duro, y más duro, y más duro, y esa noche el dolor fue atroz. Así que ella insistió de que vaya al hospital para una radiografía. Me sacaron una radiografía, no pudieron encontrar ni una cosa. Pero sabían, por mi cara, que yo tenía un gran dolor, y trataron de ponerme en tracción, pero como no tenían habitaciones disponibles, no pude permanecer en el hospital, porque no había habitaciones. Volví a casa, y al día siguiente mejoró un poco, y al siguiente día, mejoró un poco más. Luego de tres días volvió a la normalidad, pero esa experiencia me costó 125 dólares. La radiografía costó 25 dólares, por su interpretación médica, fueron 40, el taxi de ida y vuelta, la habitación que no me pudieron dar, fueron otros 25 o 30, porque la OCUP con acento agudo por un ratito, pero no pude permanecer en ella. Pero todas estas cosas, y el doctor de la familia, a quien llamamos, quien nos recomendó el hospital, él envió su factura. Así que sumas toda la cosa junta, y me costó ciento y pico, por esta maravillosa experiencia, de venir como un meteoro hacia mi cuerpo, tratando de protegerme a mí mismo, de romperme el cuello. Hice esto en mi imaginación, y la radiografía no podía mostrar nada. Él dijo, tu cara muestra terrible dolor, pero no puedo detectar nada en estas radiografías, y este era el jefe de doctores del hospital presbiteriano, en la ciudad de Nueva York, el hospital más grande de Nueva York, si no es el más grande del país. Hospital presbiteriano, y aquí estaba el especialista en huesos, él sabía todo sobre huesos, pero no podía leer aquella imagen. Cuando le conté lo que hice en mi visión, él estalló en una maravillosa risa, cuando le hablaba. No podía creer eso ni por un momento, y aún así, eso fue la causa de ello. Yo tuve la experiencia, él no la tuvo, y no podía encontrar, ni con todas sus imágenes técnicas, nada malo en mí. Pero podía ver en mi cara que yo me encontraba con un gran, gran dolor. Así que tuve estas experiencias. No todas resultan de esa manera. No voy a pararlas. Pregunta, inaudible. Respuesta de Neville, es una sensación peculiar. Bueno, inténtalo esta noche, y lo sabrás mucho mejor. Pregunta, yo lo he intentado, y no he tenido mucho éxito. Respuesta de Neville, bueno, te diré lo siguiente, no te vayas muy lejos. Siéntate en una silla, e imagínate a ti mismo en otra silla, y no rompas ese hechizo, hasta que la otra silla pareciera ser naturalmente donde estaba tu cuerpo cuando comenzaste. Haz lo natural, siente a un objeto, si es al lado de una biblioteca, como si tomaras un libro del estante, y siéntelo natural. Y luego sorpréndete cuando realmente no estás realmente aquí, sino que estás allí. Viene en una peculiar sensación, y en una sorpresa que realmente estás allí. Es un desapego, todo esto no parece tener sentido, pero para mí, es el único sentido. Pregunta, ¿Puedo yo, en este estado, mover a un objeto? Respuesta de Neville, eso ha sido hecho. Pregunta, ¿Cómo has dicho, si yo estuviese sentado allí, yo podría levantar a este libro y, digamos, apoyarlo en el otro? Respuesta de Neville, mi querida, se ha hecho esto, no solo una vez, sino una, y otra vez. Contamos una historia, la otra noche, y cuántas personas, hasta donde yo sé, creen que es irrelevante, pero no hay. No puedes racionalizarlo, ¿Cómo puede un hombre, en su excitación, luego de haber tenido la más maravillosa experiencia, compartir esa experiencia con un querido amigo en la costa este, en la forma de una carta, y luego más tarde en la noche de, digamos, el jueves, él deja la carta en el correo. Esta es sellada por la oficina de correos, en ese momento es de noche, es en Los Ángeles. Si tomas la diferencia horaria entre aquí, y a donde fue enviada, esa oficina ya había cerrado. Cuando él la envió, esa oficina estaba cerrada. No fue abierta por nadie, no fue enviada de ninguna manera extraña, solo correo aéreo, no fue entrega especial. Cuando el gerente de esa oficina llegó al día siguiente, aquella carta estaba en su escritorio, y aún así, el correo del día todavía no había sido entregado. Así que ella fue al cable y llamó, ¿Cómo podría haber sido esto? Hay tantas cosas extrañas en este mundo. Pregunta. Neville, si llego a tener éxito en tomar este pequeño viaje del alma, ¿sería posible que lo estás haciendo morir, para darte cuenta que nunca has estado en el cuerpo? Respuesta de Neville. Bueno, mi esposa me ha visto caminar por el piso tan seguido, y el cuerpo estaba en la cama, que a ella ya no le perturba más. Ella ha visto tantas veces lo que debería estar en la cama, caminando por ahí, y mira, y ahí está él. Ella dice, tengo a dos maridos, hay uno caminando allí, y hay otro en la cama. Pero, al principio le perturbaba, pero ya no le perturba, de tantas veces que lo ha visto. Una mañana, teníamos a este pequeño perro, un pequeño cocker negro, lo llamamos Henry. Bueno, Henry siempre dormía en la cama de mi esposa, o en la cama de mi hija. Él nunca se acercaba a mí, porque yo lo echaba, y no quería ser molestado por este perro. Pero ella nunca lo llamaría una molestia, y si alguna vez, yo lo regañaba a él, ella me regañaba a mí, porque si alguna vez, era parte de una discusión, Henry tenía el favor. Entonces, en esta noche, en las horas de hacer pipí de la madrugada, yo me desperté, y miré al costado, y vi que la cama, de mi esposa, estaba temblando completamente, me dije a mí mismo, ese molesto perro. Está perturbando el descanso débil. Miré para abajo, y ahí en el suelo, estaba Henry, no estaba en la cama para nada, está mirando a la cama petrificado de miedo. Así que miré a la cama otra vez, y aquí estaba mi esposa fuera de su cuerpo, digamos, a medio metro fuera del cuerpo, y yendo hacia este lado, de pies a cabeza, pero yendo a seis pulgadas más lejos. Aquí se acaba la cinta. Nota de la traductora. Encontré un artículo del diario Eral Post, del paso, de 1949, donde aparece este descubrimiento del profesor Feynman, a continuación relato la traducción del artículo. Título. Electrones chiflados se encuentran a sí mismos volviendo de un lugar en el que no han estado. Nueva York, 29 de septiembre, el tiempo corre hacia atrás para los electrones que son chocados fuertemente en las colisiones atómicas. Para estos electrones de camino erróneo y que vuelven atrás, todo está al revés. Ellos comienzan desde donde no han estado, y se aceleran hacia el lugar donde estaban hace un instante atrás, reporta el profesor R.P. Feynman, de la Universidad de Cornell, al diario científico llamado Reseña Física. Aún su carga está al revés, siendo positiva, en vez de negativa. Usualmente, los físicos los llaman positrones. Estos electrones de camino erróneo han sido, por mucho tiempo, un problema paradójico para los teóricos. Nadie los quería la primera vez que aparecieron en la descripción matemática del electrón, que encajaba con la teoría de la relatividad. Al principio, eran un bochorno para los físicos, porque nunca nadie había visto a tal partícula. Más adelante, cuando se encontraron imágenes de positrones en los estudios de los rayos cósmicos, los escépticos tuvieron que tomarse la teoría en serio. Usualmente cuando un electrón que se acelera, golpea algo, es desviado hacia una nueva dirección y continúa en su camino. Sin embargo, si el electrón golpea muy fuerte, de acuerdo al profesor Feynman, el sentido del tiempo de la partícula es revertido, y se mueve hacia atrás en el tiempo. Es un positrón. Estas que, vuelve hacia atrás, han sido vistas frecuentemente en el laboratorio, particularmente en los estudios de rayos cósmicos. Frecuentemente estas vías de dos partículas, vienen del mismo punto en la imagen, una partícula con una carga negativa, y otra con una carga positiva. De acuerdo a la descripción convencional, una pareja electrón-positrón, se dice que ha sido creada en el punto desde donde las partículas emergen. La nueva descripción del electrón de camino erróneo, explica este proceso, al decir que un positrón, un electrón de camino erróneo que va hacia atrás en el tiempo, ha sido empujado y girado hacia la correcta dirección del tiempo, convirtiéndose en un electrón normal. No se produjo una pareja, era una partícula, que vuelve hacia atrás. La predestinación toma un giro en reversa en la nueva teoría. Es muy posible para un electrón encontrarse a sí mismo, volviendo de un lugar, al cual todavía no ha ido. Para remarcar a esta perspectiva, el profesor Feynman dice, esta perspectiva es muy diferente del convencional método hamiltoniano, el cual considera que el futuro se desenvuelve continuamente desde el pasado. Aquí imaginamos al curso de la historia ya completamente desplegado, y nosotros solamente nos hacemos conscientes de porciones de ésta, que se van incrementando sucesivamente. Él también agrega que, el orden del tiempo de los eventos durante una colisión, es irrelevante. se van incrementando sucesivamente. se van incrementando sucesivamente. El orden del tiempo de los eventos se van incrementando sucesivamente. El orden del tiempo de los eventos El orden del tiempo de los eventos